Señoras, señores, sean todos bienvenidos al programa más picante de la tela argentina conducido por el que más sabe, por el número uno, por nuestro maestro, el señor Ariel Rodríguez Palazzo. ¡Buen día! ¡Buen día, buen día! ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Hoy es martes, aquí comienza Qué Mañana. Hay mucha cocina, ya la estás viendo, mucho, mucho para hacer. El postre está buenísimo. Volvemos a las facturas. Comamos facturas caseras, muchachos. Estos son recién salidos del horno. ¿Les gustan? Que es una masa como de pan de leche parecida, que tiene crema pastelera que hacemos acá, dulce de membrillo. Quedan espectaculares. Está la foca mirando desesperado. ¡Dale! ¿Qué se refiere? Pastelera, membrillo. Bueno, si quieren probar todos, vamos a probar todos. ¿De acuerdo? Sí. Vamos. ¡Buen día, caliente! Después les muestro cómo se cocinan. ¡Prueben! ¡Buen día, Noelia! ¡Pastelera! ¡Pastelera o membrillo! ¡Pastelera, pastelera! Le gusta la crema. Muy bien. Le gusta la pastelera. Obvio que membrillo. ¡Ah! ¡Yo la vi! ¡Es una chora! ¡Hay que vivirla! Pastelera como Noelia. ¡Pastelera! ¡Pastelera! ¡Ah, no, no, no! Bueno, muy bien. ¿Cómo están? Gracias. Recién hechitos, recién salidos del horno. Buenas facturas. No muero. Bueno, hay un montón. ¿Saben qué? ¿Quieren comer todos? ¡Sí! Bueno, vamos a comer. Pastelera, membrillo. Sebas, vamos. Membrillo. Ahí va. Ahí va. Tienen azúquita. En un ratito lo hacemos. El pibito es muy bien. El novio de América. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿De qué va a comer hoy? De pastelera. Ya se agarró el micrófono. Todo. Usted es un recholulo. Se agarró para salir. Atento, atento. Está atento como un bobo. Pastelera. Bueno, muy bien. ¿Sigue solo en pareja? Solo, como siempre. Como siempre. ¡Aginte, aginte! Podría rectificar si querés. No, no había rectificado nada. Nada, bueno. ¿Algún chiste para contarme? No, se lo dejó más rulo eso. Ah, Rulo. ¿Dónde está Rulito que volvió de vacaciones? Rulo, una factura. Venga, venga. Vamos, vamos. ¿Cómo anda? Pastelera para usted. Bueno, mi maquilladora personal. Acá está. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿de qué comes? Membrillo. Membrillo. Riquísimo, gracias. Muy bien. Muy bien. Una delicia. Mándeme un saludo a su madre allá en los pagos. Mamá, acá está desde Buenos Aires. No, no, pero para mi mamá, en Florinda Formosa. Mamá. Un saludo. Ariel, para vos. A la mamá. A mamá. De Florinda Formosa. ¿Qué hace su madre allá? ¿Cómo se vive a la mañana, al verano? Bueno, muy tranquilo porque allá siempre, casi todo el año hace calor, así que es lindo. Se le da de comer a los pájaros. Se riegan todas las plantas, los mangos. Todas las frutas exóticas que tenemos allá, más, o sea, ahí vienen más manos, no me quiero ocupar demasiado. Acá los regamos, sí, los mangos para otra cosa, pero bueno. No, no, no. ¿Allá tiene una manga su mamá? ¿Una manga? No. No, el que da mango, ¿cómo se llama? ¿Manga? No, mango, la planta del mango y se come ahí con un balde. ¿Está lleno de mangos por ahí? Lleno de mangos. ¿Y qué hacen? Guayabas, guayabas también. La guayabas riquísima. Riquísima. ¿Los mangos qué hacen? ¿Los comen así o hacen dulces? ¿Se hacen para hacer rojo? No, los comemos así. Cuando caen están bien maduros, en un balde los llenás con agua. Ah, para que se mojen. No, para que se mojen, se limpien bien y directamente le abrís un bocado y como si fuera una naranja, lo... No chupas. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, toma, Mauri, el novio de acá, el novio. ¿Cómo anda? No puedo hablar de mi vida privada. No, está muy bien, pero ¿cómo anda? ¿Está bien? Bien, bien, bien. Bueno, la familia... Bien, muy bien. Aceptó todo. Y hasta ahí. Aceptó la noticia. Mándenle un saludo a su mujer y dígale que... Eh, saludos, Claudio. Mire la música que le... ¿Cómo, Claudio? Me confundí, me confundí. Saludos, Charles. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Con pastelera rica? Bueno, degúntela. Muy rica. Sí, bueno, no hable con la boca llena. Acá está, bueno, el amigo del señor. ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Todo bien usted? ¿Le quieres mandar un saludo a su mujer? Silvia, con mucho amor. Claudio. Sí, mostrame, mamá. Se te va a armar lío acá con el compañero. ¿Eh? No podemos hablar de nuestra vida privada. Ah, si no podemos hablar, pero yo como los miro, de la mano en el banco acá atrás siempre, es como que digo, bueno. Muy bien. ¡Eh, pervert! ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo a su mujer que cumple años el 10 de noviembre. Exactamente. Así es. Le mando un beso, le mando un beso. Le llevo una de pastelera para ella. ¿Es para ella? Para ella, sí. Bueno, y coma una usted también, ya que estamos. Bueno, de membrillo. Ah, se agarra de a dos. No, estoy corrobando. Una para su mujer. Ah, mando un beso. Gracias a todos los que me saludaron por mi cumple. Muchas gracias, eh. A todos. La mata peces. Sí, señora. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicina! Buen día, ¿cómo anda? Bien. ¿Está recuperado? ¿Edgardo está bien? Sí, es el cumpleaños. Ah, un beso al papá, entonces, Edgardo, que... Bueno, hoy es un... ¿Ya dejó de llorar? Basta, no sea más. Usted, Edgardo, tu hija, primero feliz cumple. Y después tu hija, ¿factura se le podía dar a los pececitos o no? Basta. Cuando me dijo que desmigó una medialuna sobre la pecera. Mentira, papá fue sin querer. Ya le vamos a comprar otros nuevos para el cumpleaños. Bueno, bueno, está todo. Hoy es el cumple, hoy hay un regalo para el barro. Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, ¿qué dejó de llorar? ¿Todo en orden? Ya comieron, ¿no? No, déjalo acá. Bueno, ya se... Estaba hecho muy goloso. Sí. Bueno, ¿qué querés? Eso es real rico. Vos, nena, la comiste o la tiraste. Todo, todo, ¿no? La comí toda. Bueno, querés... Bueno, te hagamos una cosa. No puedo decir nada. No, no, no. ¿Querés otra? La factura, ¿qué voy a decir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Querés otra? No, no, gracias, Sarit. ¿Pero cómo dijiste recién? Dale. Dale, ¿qué dijiste? Qué difícil, ¿eh? Basta, chicos, basta, basta. Bueno, muy bien. Muy, muy bien. No parecen el semana. No parecen. Hoy hay cocina, en serio, miren. Tenemos entonces estas facturas que están espectaculares, son muy ricas. Esto es bondiola de cerdo. Voy a hacer bondiolitas de cerdo con puerros a la cerveza, que queda espectacular. En vez de cocinarlas enteritas, las vamos a estar dorando de un lado y del otro. Hay bondiolitas. Después hacemos todos estos... ¿Cómo se llaman, Chino? Yo digo patacones. ¿Usted tostones? Bueno, ¿vieron? Dos nombres para un mismo producto. Son los plátanos verdes, que están buenísimos. Se pueden hacer más finitos, muy crocantes. Hoy un poquito unas tortillitas más gruesas. Ese es el plátano que usamos para hacer esta especialidad que se utiliza en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia. En un montón, montón de países donde hay plátanos los utilizan de esta manera. Hoy los hacemos. Pueden ser finitos, más gruesitos. Los estamos haciendo más gruesitos. Después les voy a mostrar, los que les gusta el chino, es el amarillo relleno con queso, ¿no? Los que son como empanaditas. Usted me mira como que no. ¿Sí o no? Sí, sí. Ah, me encanta. Bueno, muy bien. Entonces, hay plátanos, hay bondiola. Tenemos unas croquetas con las espinacas crudas que quedan espectaculares. Que a la vez hay un guisito como... ¿Vieron, moros y cristianos? Algo que viene de Cuba y de diferentes países donde se combina el arroz con los porotos. Bueno, vamos a hacer algo así distinto, fácil para las casas. Así que hay mucha cocina. ¡Upa! ¡Upa, upa, upa! ¿Sabe lo que pasa? Estoy buscando dónde tenía todo lo que tengo para decirle. Buen día, Chinito. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿El aceite a cuánto está? ¿A 160, 170, 180? 155. 155. Vamos a llevarlo a 180. Los plátanos estos, los patacones, tienen dos temperaturas de cocción. Después les cuento cómo hacerlos. Es muy simple, queda muy, muy rico. Hay buenas facturas, están riquísimas. Las podés hacer en casa. Facturas aptas para hacer en el horno de tu casa sin ningún drama. Rinaldi está comiendo, a Rinaldi en poco tiempo le vamos a tener que llamar. Sí, va a rodar, va a entrar rodando. Esta es la cuarta. La cuarta. Bueno, le gusta, ¿cuál prefiere? ¿De membrillo o pastelera? De pastelera. A mí sabe lo que me gusta más. ¿Qué? Pero bueno, hoy las hicimos uno y otro. Combinar. Ah, me encanta. ¿Viste las facturas que tienen? Estas son las tradicionales que ustedes ven así. Sí. Normalmente son de la masa de grasa. ¿Vieron que están las facturas de pancheque? Las de grasa son las finitas. No, hoy esta es de manteca. Esta es de manteca. Es masa de manteca, por eso Rinaldi se hace el fino y está comiendo más de ella. ¿De acuerdo? Voy por la quinta. A pagar en la lucha, Rinaldi, porque no para. Espero que no diga lo que dijo la nena. No, yo nunca lo voy a decir. Bueno, muy, muy bien. Chicos, hagamos una cosa. Nos organizamos. Hay bondiola, la cerveza espectacular con unos puerros, una guarnición de moros y cristianos o de arroz con porotos. Tenemos unas croquetas de espinaca que son riquísimas. Y las facturas, hacemos la crema pastelera, hacemos todo para que vos puedas cocinar también en tu casa. Hay sartenazos, hay sartenazos. Hay Noele, hay Adrián, hay tecnología. Hoy está Juli, así que tenemos de todo. Che, corte rápido, quédate ahí. Esto es de mañana, ¿eh? Ahí le ponemos energía a tu mañana. No te voy, ya seguimos en ¿Qué mañana? Asesina. Seguimos en ¿Qué mañana? Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es ¿Qué mañana? Acordate que hoy hay mucha cocina. Mesa pool. Esta es la bondiola que estamos adelantando. La sellamos de un lado y del otro. No es que está cocida, está sellada para después terminarlas de cocinar. Las vamos a hacer a la cerveza negra, que quedan espectaculares, con unos puerros. Vamos a acompañar con un arroz con porotitos. Voy a hacer estos, los patacones. Estas son las tortillitas de plátanos. Las bananas esas que ves verdes normalmente. Sí, y por el otro lado tengo las croquetas, dije, de espinaca. Así que hay mucho, mucho para cocinar, mucho para hacer. Esas son las croquetas. La espinaca antes de la fritura está cruda. No hay que blanquearla, no hay que hacerle nada, ¿de acuerdo? El verano, dicen que se viene un calorazo todo, hoy 33 y a partir de ahí, ¿no? Carla, mucho, mucho calor, todo un verano caluroso y poca lluvia. Llegó el verano, bueno, poca lluvia hoy, sí. La máxima para hoy, 33 grados, dice el servicio meteorológico. Está lindo el día. Ahora hay 25 grados, está bastante bien, la humedad 70%. Mañana, miércoles, hay lluvias a la noche. Ajá. Máxima 30 grados, eso dice el servicio meteorológico. El jueves, 25 de máxima, sin lluvia soleado. El viernes dicen que volvería la lluvia y máxima 25. No va a haber lluvia. No hay lluvia, ¿no? No hay lluvia, el viernes hay parrilla, ¿eh? Listo, viernes parrilla. Porque no va a llover, Rinaldi, tranquilo. El viernes no llueve. El pronóstico de la señorita es pensando en los pececitos, algo así. Que quiere lluvia, pero no. Le quedó el agua metida en la cabeza. Pero el viernes le aseguro que no va a haber lluvia. Listo, suspendido. Lo que dice el diario de hoy es que va a ser un verano muy caluroso y muy seco. Eso nos lo están diciendo, que va a haber récord de verano muy cálido. Así que prepararse, por eso digo cuidarse del sol y demás. Muy bien. Lo dice el doctor siempre. Bueno, la mesa está full. ¡Suerabos! Hoy todos tienen muchas cosas. La señorita volvió ayer, ¿qué le pasó? Cuéntenos, porque la gente está enloquecida. Yo tuve que ir a Córdoba. En principio... Conoció a su... Más importante. Sí. A su familia. A su familia política. La suegra, ¿qué tal es? Porque usted no la conocía bien. ¿Cuántos años tiene? Y aparte me adora, Mari. ¿Cuántos años tiene? ¿Y cómo no te va a dar? ¿Tiene hijos más grandes que su novio? ¿Más chicos? Tiene dos hijos más grandes. Es perfecto. ¿Y el esposo? Pablo y Eri. ¿El esposo? Se estudió todos los nombres. ¿Y el esposo? Se estudió todo. Su suegro. Mi suegro también, Miguelito Divino. Miguel, escúcheme. ¿Miguel y... ¿Mari? Miguel y Mari. ¿Miguel y Mari? ¿Quién es más grande de los dos? Marcos. Ay, me mataste a alguien. Ah, ¿tienen la misma edad parecida? Pero voy a decir que Miguel, por una cuestión de... ¿De qué? Nada, de no decirle a Mari que es más grande. ¿Cómo acordar? Para que, no sé cuál es. ¿Qué Mari más grande? Si yo le dijera, no sé. No, pero yo le pregunto. Mi papá y mi mamá, mi viejo le llevaban, no sé, ocho, nueve años. Ah, claro. Hay otros que son de la misma edad. En mi caso tengo la misma edad. ¿Qué es eso? Cada uno... Exacto. Y no sabe, no tiene idea. No quiere hablar, no quiere... Mari que te preparó, o Mari. Y escúcheme, ¿y a qué la inspiraron Mari y Miguel a hacer hoy? ¿Qué le inspiraron? ¿Que le dijeron que haga qué? Uy, Mari me dijo, ¿por qué no haces algo de DiCaprio? ¿Qué? Ese es actor tan bonito, tal que lo conocemos de chiquitito. Es bonito, ¿no? ¿Qué? Parece bonito. Parece bonito. Es un viecito. Y parece que es bonito. ¿Cómo que come todo, Rinaldi? Leonardo se come todo. ¿No viste la foto? Bueno, bueno. Es gordito, dice. Bueno, sí, está comiendo y come mujeres también. Claro. Claro. Pero bueno, Leonardo DiCaprio, y voy a darle algunas características que nadie conoce en conmemoración a su cumpleaños. Los secretos de Leonardo DiCaprio. Exactamente. ¿Cuándo cumplió? ¿Cuándo cumplió? Cumplió el 43 años el 11. O sea, el fin de semana este que pasó. El sábado pasado. Bueno, DiCaprio descubierto al descubierto por Noelia Marzol. Usted, Adrián, ¿cómo va hoy? ¿Cómo va, Ari? ¿Qué hace, bolú? ¿Saben la pregunta? ¿Está bien lo que dije o no? Sí, ya me quemó el tema, pero bueno, se lo voy a decir. Ay, no. Bueno, estornudé. Hay una palabra que es la más usada por los argentinos, que es la que acaba de decir Ariel recién. ¿Cuál, bolú? Esa. ¿Esa, bolú? ¿Qué dice, bolú? Es la más usada por los argentinos. Pero les voy a contar algunos detalles más. No es tan simple. ¿A cuál reemplazó? ¿Cuántas palabras usaron? ¿Cómo se mide? ¿Cuántas usamos? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Algo que voy a guardar para mí. Está bien, te voy a guardar, pero cualquiera que está escuchando en este momento sabe que a los argentinos nos identifican por dos palabras. No sea huevón, boludo. Y otra es... Y la otra es... ¡Ahhh! No lo vamos a ver. ¿Fue a la calle? Sí, hay nota en la calle y la gente dice cuál es... Para él. ¿Cuál es la que más usas durante todo el día? Pensa, fíjate. Y eso es lo que dicen la gente. Bueno, muy bien. ¿Usted tiene sartenazos? Sí, tengo sartenazos. Primero, ¿a qué famosa pasa por la calle? Dicen, ¡perra! ¡No! ¿Y por qué? ¿Pero qué hizo? ¿Es argentina? Es argentina, obvio. Ah, pero perra. ¿Perra por Shewon? Porque perra parece como algo... Bueno, claro, exacto, por eso. Pero no le dicen por perra, por Shewon. Dicen, ¡perra! Y después te voy a contar quién es el extranjero número uno que pretende tener entre sus brazos y en la cama a Lali Esposito. ¿Y en la cama? ¿Pero por qué y en la cama? Y claro, para hacer el amor. Está enamorado. ¿Es jugador de fútbol? Es jugador de fútbol. Y después tengo toda la interna de todas las familias. ¿Lali entra en sus preferidas? Es mi preferida. Ah, es su preferida. No, no me acordaba. Ella no está de novia. Es más fácil nombraba que no sombre pedía. Sí, sí, con un músico. Ah, con un músico. Después me va a contar todo. ¿Tiene lo de Wanda en helicóptero? Tengo todo. ¿Vos sabés que tenía helicóptero propio? No sabía que tenía. Se ponía en un lugar secreto. Después te voy a contar todo. Usted ya no es secreto porque usted lo sabe. No, yo lo sé todo. Claro, bueno, muy bien. Wanda tiene todo. Daniel, un perrito. Otro día... Escúcheme, yo le voy a decir una cosa. A mí lo del robot, mucha... A ver, soy medio antiguo. Muchas gracias. No me causa. Porque yo le voy a decir una cosa. Hace tanto como cuando usted... ¿Usted qué me lleva? Digo... Leía revistas. ¿Usted qué me lleva? No, no, yo le llevo... ¿Qué le llevo? ¿5 años? Usted me lleva como 20 años. ¿Qué le llevo? A ver, acá hay algo que hay que decir. O yo estoy muy bien, o usted le pasó un acoplado por arriba, mi querida. Mi amor, vas a debutar en Extinguina. Está bien que está... Vaya vos a lo que no... Acá lo que no... Acá lo que no... Acá lo que no... Acá lo que no... No, te quiero decir que llamó a tu suegro y dijo que te ves muy bien en persona, te ves mucho mejor que en la tuya. Mi suegro me dio 20 años, chicos. ¿En serio? Tu suegro es una mentiosa. ¿Eh? ¿Quién le dicen magú a tu suegra? Tenía 16 años. Yo le voy a decir una cosa. ¿16 años o qué puedo hacer? Verles revistas. No, 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 no. No, 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 eso no, porque me revisaba todo mi vieja. No, entonces no me dedicaba a cocinar, ni pensaba que iba a ser cocineros los 16, pero agarraba y quería tener mi plata propia. Quería tener plata, porque querés tener tu plata, no depender siempre de si tu papá, buen humor. Entonces en ese momento dije, voy a hacer con un amigo, hicimos... Limonada. Quick Bill. ¿Qué? Ah, limonada, no, no, limonada. Quick Bill. Y el coso era, no pierda más su tiempo, nosotros lo perdemos por usted. Claro, buenísimo. Bueno, fue como el anterior a esto, Rápica. Estoy hablando desde el año cuando la gente hacía dos cuadras de cola para pagar el... Yo te asociaba, tenía... Antes la gente era más confianzuda, yo vivía en un barrio. Sí. Entonces tiraba unos volantes con mi amigo caminando a la salida. Quick Bill, no pierda más. Entonces la gente... Yo iba con un cuaderno de esos naranjoas. Me asociaba plata en el festivo. Esto es lo que te voy a decir, que hoy no pasa más. Claro. Yo iba, te daba un número en 1932. Tenía 32 8, le ponía 1900 para que parezca así. Mirá, ya tenemos. ¿Qué de yo? Y vos me llamabas y me dabas telefónicamente, porque no había mail, no había nada. ¿Telefono? Tengo, o ya combinabas. Entonces yo paso a buscar la factura de la de Segba. Claro. De Telecógnose anterior. Obra sanitaria de la Nación. En Tel. Iba a buscarlas y te cobraba un pesito por cada factura que pagaba. ¿Qué es lo que hicimos con mi amigo? Estábamos en la cola entre la señora. Yo tenía una pila así de factura. Te mirabas mal. Entonces un día me llama un cajero del Banco Provincia, me dice, vení, pibe, ¿vos qué haces? No, le digo, yo no es manguito, nos lo hacemos con esto. Yo tenía que ir a la escuela, a veces tenía que mandar a alguien. Entonces me dice, hagamos una cosa, 3 menos 5 te clavas acá. ¿Sí? Entonces yo te hago pasar, porque si no la gente nos dice de todo, y yo te cobro las facturas cuando cierro el baño. Bueno, si teníamos que ir a pagar un impuesto, ¿ustedes se acuerdan lo que era pagar un impuesto? Sí, no, pero uno vencido. Uno vencido era un lío tremendo. Bueno, ese te cobraba 5 pesos. Claro. Mirá si hubiera un robot, toda esta tecnología no sonaba negocio. Bueno, ahí está el robot para hacer los trámites. El Banco Provincia, te digo, para que la gente no crea que Berseo, los que viven en Florida, estaba justamente en Tebrá, Valle Grande y Beiró. En Avenida San Martín. En Avenida San Martín. Necesito hacerte. ¿Qué ha sido? Si yo me hubiera avivado, hubiera seguido, esto se le convirtió en qué? ¿Qué ha sido? Primero en los rap y qué sé yo y demás. No, no, mi viejo tenía miedo que... Le mando un saludo a Pablito Maticoli, que era mi socio honesto y mi amigo de toda la vida. Que se olvidó de mi cumpleaños, pero bueno, no lo vamos a... No, me llamó Pablo Maticoli. Pablo Maticoli, ¿qué estás esperando para llamar a Ariel Rodríguez? ¡Gracias! Por favor. Bueno, no, pero... ¿Viste? Bueno, si me rompí en un robot que te paga los impuestos, me sonaba negocio. De alguna manera fuiste un visionario, pero bueno, después decidiste irte por la cocina. Sí, no, después con el tiempo dije qué hago de mi vida, me gustaba cocinar y tengo que decir también a mi viejo que me dijo, che, mi viejo era médico, nada que ver. Nadie de mi familia hacía gastronomía. Mi viejo agarró y me dijo, mira, sé que sos medio duro. ¿Qué es como...? ¿Cómo te va a decir eso? Y bueno, es un oficio donde vos tenés que... Que hoy es una profesión, porque hoy se estudia, antes no. Donde vos tenés que trabajar 12 horas, levantarte a la mañana, levantarte a la mañana, dormir pocas horas, recuperarte y volver a trabajar. Entonces, no es como estos trabajos más de escritorio, que te cansan mentalmente, pero el físico no lo exponés todos los días. Entonces, lo que me dijo es, mira, no importa lo que hagas, está bueno hacer lo que te gusta. Porque en mi experiencia, decía mi viejo, sí, es del año del ñao, no importa, pero bueno, en mi experiencia... Un lesión de vida con alguien. Escuchame, es verdad, yo me di cuenta y lo puedo experimentar hoy que ya soy viejito. La verdad que si haces algo que no te gusta, obligado nada más por la guita, sos un infeliz, porque laburamos más tiempo laburando que haciendo otra cosa. Si vos laburás de algo que te gusta, hay mayores posibilidades de ser feliz. Y si no tenés la suerte de trabajar de algo que te gusta, es importante que cuando llegues a tu casa, hacer algo que te conecte con lo que te gusta. Sí, pero es importante que te termine gustando lo que haces. Porque hay gente que es una negada porque tiene que laburar de algo. Y no le encuentra, no puede buscarle a ver por dónde voy que esto que hago me gusta. Si no te gusta, sonaste. Así que bueno. ¡Bravo! ¡Bravo! Así que vamos a hacer lo que me gusta. Vamos a cocinar bondiolas, patacones, arroz con porotos. ¿Usted hace lo que le gusta, Chino? Sí. ¿Le gusta cocinar? Sí. ¿Se imagina hacer otra cosa que no sea cocinar en su vida? No. No. Bueno, ¿ves? El chino siempre está contento porque hace lo que le gusta. Señoras y señores, ahora en un segundo, bondiolas a la cerveza. Estos son los puerros que voy a utilizar. Hay puerros que son... Después te cuento, ¿no? Pero hay puerros más grandes y mucha parte blanca. Esos serían los mejores para cocinar. A ver, en la Argentina no estamos tan acostumbrados a los puerros. Entonces tenemos puerros que tienen mucha parte verde. Sí, está bueno que tengan más blanco, más blanco para aprovecharlo más. La parte que se usa del puerro es lo que estás viendo. Verde clarito y el blanco. Y que en el centro no hace un tronquito. Ahora los voy a mostrar bien, ¿de acuerdo? Puerros con bondiola, patacones, arroz, porotos y las facturas con dulce de membrillo y crema pastelera hoy aquí en Que Mañana. Hagamos una cosa, es un corte rápido y cuando vuelvo cocino. Hay Rinaldi, hay Noelia, hay Adrián, hay de todo. Corte y volvemos en Que Mañana. ¡Yahú! De nuevo, nos seguimos en Que Mañana. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Que Mañana, que Mañana, que Mañana, que Mañana, que Mañana. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Bueno, ya vamos a empezar a cocinar. Ya les conté que hay unas facturas espectaculares, bondiolitas de cerdo a la cerveza, con puerros, porotos, unas croquetas, vamos a tratar de llegar a hacer, que son buenísimas. Son de queso y espinaca que quedan bárbaras. Así que, mucho, mucho. Bueno, vamos a hacer, miren, las facturas, las ves ahí, perfecto, membrillo o, si no es de membrillo, son de, ¿qué? De crema pastelera. Para la crema pastelera, chicos, lleven a ebullición un litro de leche. Por el otro lado, tengo huevos con azúcar también, ahí las vamos a mezclar. La mayoría de la leche la podemos poner miti-mite, mitad en la crema, mitad en los huevos, se ve. Esta es una crema pastelera para facturas, así que tiene huevo entero, esto es fécula de maíz y harina, ¿sí? Es como una leche bastante espesada y endulzada. La de confitería, la crema pastelera más fina es de puras yemas, ¿ok? Tiene menos espesante. Esta es para las facturas que queda muy bien. Entonces, sí, ahí está. Vamos a ir mezclando todo esto, vamos a hervir leche. Mezclar ahora, ahí. Desaparecen los grumos. No es que lo bato, es simplemente objetivo que desaparezcan los grumos. ¿Estamos? Sí. Bueno, mientras tanto, mientras que hierve la leche, vos me llamás, Chinito, yo voy a estar haciendo la masa para las facturas. Masa. Agarro harina. Coloco en forma de fuente o en un bowl, si no quiero arriesgarme a que se rompa la fuente y caiga el líquido y demás. Huevos. Aparte de los huevos, leche. Aparte de los leches, de leche hay quien le pone ralladura de limón, ralladura de naranja, etc. Nosotros vamos con vainilla nada más. Una vez que le ponemos la vainilla, azúcar. Una vez que le ponemos el azúcar, ponemos una pizquita de sal. Señores, esta es la levadura de cerveza fresca. La pongo lejos de la sal. Ahí está. Mezclamos. Ahí. Y empezamos entonces a incorporar todo. Una vez que estamos incorporando todos estos productos, guardé la manteca. Estas son facturas de manteca. Podrían hacerse con grasa y demás sin problema, pero nosotros acá utilizamos hoy manteca que les queda muy bien. Cuando utilizas manteca, tienen el problema que la manteca se funde a baja temperatura, así que hay que trabajarlas con frío normalmente. Primer objetivo es incorporar, mezclar todos los productos. Una vez que estén mezclados, los vamos a amasar. La levadura generalmente la vas disolviendo en la leche, por ejemplo. Nunca le pongas la leche caliente a la levadura. Viste que estos te dicen que esté caliente y demás. Es para que sea más rápido el fermentado, pero también corres el riesgo de arruinar la levadura si calentas de más la leche. A veces, no, no es que se hace grumo, sino que la leche caliente mata la levadura. Las levaduras se mueren, se terminan de morir, que era 65 en el horno, creo que era donde 55, 60 grados, se mueren totalmente. Se van muriendo hasta que ahí ya no hay vida. Entonces, las levaduras se mueren con calor. Si vos le agregás a la levadura leche caliente, agua caliente, las matás. Y después decís, ¿qué pasó y que no fermentó? Habías matado las levaduras. Buen nato. ¿Sí? Así que atente. Es mejor poner todo frío, vas a tardar un ratito más, pero va a quedar mejor el sabor todo de la masa. ¿Vieron cuando uní la masa ahí? ¿Se ve? Sí. Bueno, ahora viene la parte de integrarle la manteca. Amaso. Esta es la manteca. Para la cantidad de masa que tengo, es una buena cantidad. Se ve, tiene que integrarse, quedar una masa lisa. Entonces, ahí está. Listo, ya está. ¿Ven? Que se integró todo, quedó perfecta. Bueno, vamos a seguir. No, está adentro entera la manteca. ¿Eh? No se integró. No, si yo la amasé, se integró y quedó lisita, quedó perfecta. Adentro está la manteca entera. Yo no le voy a mentir a la gente, esto quedó perfecto. ¿Eh? Vamos a seguir. Mientras tanto. ¿Qué le pasa, chino? ¿Eh? Mientras tanto, crema pastelera. Ahí va. ¿Se acuerdan, no? Huevo, azúcar. ¿Qué más tenía? Harina. Amor. Fécula de maíz. Mezclo bien. Y ahora sí, el chino va a estar sobre el fuego. Me va a hacer este favor. Le puse un poquito de esencia de vainilla. Vamos a estar mezclando sobre el fuego bien el fondo, porque esto, si no, toma color y se quema. Y si se quema, toma sabor a quemado. Bien. Entonces, chicos, por favor, a partir de este momento que vuelva a hervir, te vas a dar cuenta que hierve. Lo vamos a ir mostrando. Simplemente, ¿por qué? Porque va a haber burbujas y va a espesar y va a desaparecer la espuma blanca que hay en la superficie en este momento. Che. Miren. Más vale. Todavía no lo trabajé. Esto es no asustarse. O sea, al principio uno piensa que va a ser imposible unirla. Y es imposible si hacen 50 grados, porque se funde la manteca. Entonces, algunas cosas que se suelen hacer, porque a veces decís, no, pero yo quiero hacer esa masa, aunque hagan 50 grados, es enfriar la mesada. Ponerle un bowl, una arzadera con hielos adentro, que la mesada esté muy fría, para que te dé el tiempo de amasar rápidamente. Buen dato. Otra de las cosas es no prendas la hornalla ni el horno. Primero hace la masa y después a calentar la cocina. Otra de las cosas es ver si sale. En un rato hablamos. No. Esto al principio cuesta un poquito, porque se divide la manteca, la manteca que esté fría de la heladera, para incorporarla. Si lo haces con una máquina, se incorpora por último la manteca también en trocitos. Acá, primera parte la estoy uniendo. Es como que la masa se divide en pequeñas partecitas y se va integrando y uniendo. Bien. Esto, al final, se tiene que poder despegar de qué? De la mesa. De la mesada. Yo acá empiezo con esto, que es así. Ahí. Mirá cómo empieza a cambiar. Fíjate. Fíjate. Lo despego una vez más. Ahí voy avanzando. Ahí. Esto es lo mismo que amasar. Pero como no la toco tanto, no caliento tanto la manteca. Claro. Pero mirá, mirá cómo cambia. Sí. ¿Ves que no te miento? No. Yo la agarro así, cuatro dedos adentro, estiro y repliego. Vuelvo a agarrar del costado, pego, repliego. Este es el movimiento en cámara lenta. Ahora más rápido. Bien. Eso es lo que hago. Viste cómo estaba hace un ratito, ¿no? Mirá la hora. Muy bien. ¿Se pega? No, no. Está perfecto. Está despegada. Ahí está. Excelente. Masa lista. Ahí. Muy bien. Listo. Una vez que la masa se despega, queda lisa, ¿qué hago? ¿La pongo en la heladera? Podés ponerla en la heladera, pero el primer objetivo sin problema, si te tenés que ir a hacer algo, la pones en la heladera. Es que quedó lisita, ¿no? Sí. El primer objetivo es colocarla y que se fermente. Puede ir a la heladera, tarda más tiempo, la dejás tapada a temperatura ambiente, se hace más rápido. Bien. Miren. ¿Ves la crema pastelera? ¿La ves acá, sí o no? Sí, sí. Bueno. Crema pastelera hirvió. En cuanto la terminan que hierve, la colocamos en una asadera limpia. Recuperamos todo. Ahí está. Acá le ponemos un papel de estos, que se llama film. Si no tenés papel film, las polvoreas con abundante azúcar impalpable, así se funde el azúcar y actúa como si fuera el film, evitando que la toque, ¿quién? El aire. Si la toca el aire, forma una película y quedan grumos cuando lo utilices. La enfrían rápidamente y tienen la crema pastelera. Bueno, hagamos nuestras facturas. Mirá. El punto es así. Una vez que la masa está fermentada, si la guardaron en la heladera, en vez de tardar 10 minutos, 20 minutos, va a tardar 40. Porque igual, aunque la guardes en la heladera, esta masa va a fermentar. Porque viene de temperatura ambiente. Y hasta que la heladera enfríe hasta el corazón la masa, tarda horas. Entonces, por eso les digo que si la guardan en la heladera, la dejan una hora, la sacan y haces esto que hago yo. Bien. Es lo de siempre. Hoy, por ejemplo, si hago esto más o menos prolijo, ¿se ve? Entonces, yo lo único que tengo que hacer es medir. Digo, dos dedos. Dos dedos. Dos dedos. Corto y por lo menos voy a tener bollitos bastante parejos. ¿Sí? Esto, para estas facturas de hoy, los bollitos tienen que pesar 50 gramos. ¿De acuerdo? Sí. Mirá, hacé los bollitos. Una vez que están los bollitos, los tapás con un papel y los dejas leudar. ¿Sí? Una vez que están leudados, es decir, que volvieron a crecer, los vas a agarrar. ¿Sí? Ya los podés poner en un recipiente. Así. ¿Sí? Una vez que están, que crecieron, los aplastás sin miedo. Ahí. ¿Ves? Bien. Se van a unir antes o después de la cocción. O durante el fermentado se van a unir. Y esto de que se unen unos con otros está bueno para que no se sequen las facturas. ¿Entendés? Conservan más la humedad. Bien ahí. ¿Vieron en el centro una vez que crecieron? Les hago un agujero. ¿Ves que veo? No es que la rompo del todo, pero veo transparente. Veo el fondo del recipiente. Sí, casi está. ¿Lo ves ahí? Sí. Bien. Estas son una de las que vamos a hacer hoy. Ahí. Entonces ahora sí. ¿Se acuerdan la crema pastelera que hicimos recién? Sí. Bueno, podría ser factura con dulce de membrillo. Va a crecer. Ah. Factura. ¿Para qué no la metas listo, chiquito? Dulce de membrillo. Otras. Pastelera. La ponemos así cuando está cruda. ¿Eh? La ponemos cuando está cruda. Sí, en crudo ahora es el momento. El agujerito en el centro para que no... ¿Eh? Porque como agujereamos el centro, va a ir creciendo la masa alrededor de quién? Del dulce de la pastelera. Bien. Estas son mixtas, por ejemplo. Y bueno, acá cada uno lo que más le guste. Ahí. Azúcar. La dejan fermentar. ¿Sí? La pintan con un poquito esto. Yema de huevo con crema, por ejemplo. Las pintan. Las pueden pintar antes de ponerles el relleno. Es más fácil. También hacen el agujerito. Las pintan. ¿Se acuerdan? Las pintabas. Empujás. ¡Pum! Ponés el relleno. Ahí. Las vamos a dejar fermentar un poquito. Esto de pintarlas es para que tomen mejor color. Bien. Más atractivo a la vista. ¿Sí? Ahí va. Acordate, las podés pintar antes del relleno. Una vez que está. Ahí. Les ponemos azúcar. Azúcar normal hoy. A cada una. ¿Qué les queda rico después? Sí. Azúcar. Ahí. Que fermenten y saben cómo se cocinan. ¿Cómo? Horno. Horno. 180. 200 grados. 12 minutos. Perfecto. Es un horno alto. 12 minutos. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. ¿Me siguen? Sí. Bueno. Vamos. Horno. ¿Eh? Y esas son, cuando las termines, quedan así. Mirá. Divina. ¿Viste? Y yo al hice el agujerito en el centro. Era para que ocurra esto. Para que la pastelera no salga hacia arriba, sino que quede hundidita. Desde ya que la masa crece alrededor de la pastelera, por ejemplo. ¿Se entendió? Sí. Estas son las facturas. ¿Cómo las ven? Genialidad. Muy bien, Anita. Son ricas de verdad. Facturas de hoy. ¿Las compartimos? ¡Mira! Muy bien. Ahora se viene la cocina en sí, la cocina salada. Para la cocina salada. Vamos a hacer así. Miren. Por un lado, déjenme adelantar una cosita y vamos a picar algo ahora en un segundo. Pero miren. ¿Vieron las bondiolas? Ahora te voy a mostrar cómo logro esto. ¿Sí? Yo ahora les voy a mostrar cómo logro esto. ¡Qué lindas son! Estos son como unos bifes de dos centímetros de bondiola. Los doré de un lado y del otro. Voy a hacer bondiolitas con una salsa de cerveza. ¿Sí? Que queda muy rica. Yo, el objetivo es que podría cocinar todo en la salsa. Pero la verdad que con la bondiola, como es grasosa, trato de sacarle para que la salsa, después que va a acompañar, no quede tanto grasoso. Trato de dorar las bondiolas de un lado y del otro. Y retirar, retirar, mirá, el aceite que tienen. ¿Se entendió eso? Esto, saqué esa cantidad de aceite de las bondiolas doraditas. Si yo hacía todo en la salsa, toda esa grasa, ¿a dónde va? ¿A nuestro cuerpo? A la panza. Y sabemos que no queda en la panza, sino que se va a las arterias y te hace un desastre en el organismo. Así que, podemos comer la bondiola, no todos los días, pero hagámosla de la manera más sana posible. Una vez que están las bondiolitas, voy a agarrar, en el mismo recipiente, ¿vieron que se doraron las bondiolas? Voy a poner cebolla. Esta cebolla tiene líquido, agua de vegetación, agua del mismo vegetal. Y tiene acidez. Entonces, con agua y acidez puedo recuperar todo lo que se había pegado en el fondo del recipiente, que es mucho sabor para la futura salsa de las bondiolas. Una vez que está esto, hoy voy a hacer las bondiolas con puerro. Mirá los puerros. Estos son bastoncitos de puerro. Le falta la parte de arriba, que era la verde, oscura, la saco y uso lo blanco o lo que es verde clarito. ¿Sí? Las coloco, hoy voy a colocarlos así enteritos. Van a ser como una guarnición, que les queda muy bien. ¿De acuerdo? Bien. Así que por un ratito, cocinemos unos minutos estas amigas, estos amigos, los puerros. No son cebollitas de verdeo, son familiares, pero son puerros. ¿De acuerdo? Se hacen rica sopa de puerro y papa, por ejemplo. ¡Qué rico! O de puerros solos y demás. Una vez que esto está, cebolla y puerros, vamos a agarrar y vamos a empezar a hacer una receta que podría ser, yo podría ser la bondiolita, la mostaza con esta cocción, con esta receta. Yo le voy a poner mostaza. Ahí. Cuidado si pones la mostaza que no se queme porque no tiene mucho líquido, entonces se suele quemar, se vuelve muy fuerte y hasta amarga si la quemas realmente, si la quemas en serio. Una vez que están los puerros, la cebolla y la mostaza, vamos a agarrar y vamos a ponerle a este líquido un poquitito de qué? De azúcar negra. Esto ya estoy haciendo una receta para las bondiolas. Si vos no te gusta el azúcar negra y preferís poner miel, puede ser un poquitito de miel. Si no te gusta la miel, pondrás el azúcar. Punto. Si te gustan los dos, podés poner los dos. Azúcar, miel, mostaza. Ahí está. Miren, a todo esto le vamos a estar agregando. Los puerros tardan 20 minutos en cocinarse aproximadamente para que sepas si hay un líquido. A todo esto le vamos a estar agregando. ¿Les gusta lo picante? Sí. Estas recetas resisten bien lo picante. Este es el pitito de mono. ¿El qué? Ají puta parió. Los nombres según a dónde vayas, cómo se llama. ¿De mono o de mono se dice? ¿Cómo? De mono, ¿en dónde se dice? En mi barrio. Y en el suyo. Ah, muy bien. Muy bien. Ahí va. Un ají picantito. Ahí está. Ahora. Le decimos ese puta parió, ají picante. El nombre que quieran. Ahí va. Miren para la... Esto. ¡Qué monada era agapito! Agapito chimpancé. Apenas salsa de soja si quieren. Esa es la cerveza negra. Cervecita negra. Subime el fuego, chinito. Ahí está, perfecto. Miren. Fíjense, ¿eh? Cerveza negra. No, 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 no. Bondiolas. Están doradas, pero no cocidas. Entonces las tengo que terminar de cocinar. Ahí. Coloco bondiolitas. Estas son a la cerveza con miel, un poquito de salsa de soja para que tome mejor sabor. Tienen la cerveza. Si no tenés cerveza negra, puede ser cerveza rubia. Ningún problema. Las bondiolitas acá. Ahí va. Las podemos poner en dos pisos y las vamos a ir dando vuelta. Sin problema. Ahí. Ahí estamos. Muy bien. Ahí están. ¿Tenés una tapa? Miren. Primero que la cerveza se evapore un ratito. Si vos no querés ponerle tanta cerveza, directamente podés agarrar y ponerle caldo, ¿eh? Sin problema, un poquito de caldo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí las vamos a ir dando vuelta. ¿Quieren ponerle más sabor? Sí. ¿Qué es este? Clavito de olor. Apenas. Es un plato aromático, es lo que le dicen tipo agridulce mucho. Sí. Clavo de olor y un poquitito de canela. ¿Sabés lo que le voy a poner también? Dos ramitas de romero. Aromático, plato rico. ¿Sí? Vamos. Fíjate. Tiempo de cocción con lo que te voy a mostrar, cómo están las bondiolas. Aproximadamente 25 a 30 minutos. ¿De acuerdo? Para que se terminen de cocinar. Bien. ¿Con la bondiola qué hice? Muy bien. Sí, ahí está, ¿eh? Está Nelva Gatica de Lanús. Te mando un beso grande, Nelva Gatica. Un beso, un beso enorme. Gracias por mirarnos siempre, por estar ahí. Bueno, chicos, aceite, chinito. Mostrarle esto a la gente. Esto es una bondiola. Es el corte rosbifo aguja de la vaca. Se llama bondiola en el cerdo. Está de moda desde hace muchos años. Sí, por eso lo pagas más caro. Básicamente así. Voy a cortar bifes de 2 centímetros. Aceite en la plaquita para ponerlo. ¿Eh? Ahí. Voy a cortar los bifes. Directamente bondiolas, uno de los cortes que no lo puedo desgrasar, porque si le empiezo a sacar la grasa me quedo con todos músculos chiquitos. Pedacitos de carne diferentes. Vamos a poner aceite, ¿eh? Ahí, chinito, vamos. Oh, querido, tres veces. ¿Está caliente? Bueno, no se preocupe. No se preocupe que voy a hacerlo rápido, así no pasa nada. Miren, bondiolita. Está caliente. Bifes anchos de bondiola. No los tiro, los apoyo. ¡Epa! Ahí. ¿Se ve? Estos guantes no protegen del calor, ¿eh? Se te derriten ahí adentro. Se pegan directamente. Bondiolita, sal, pimienta, un poquitito de aceito balsámico y lo podés comer, pero nosotros hoy vamos a hacer esta receta. Bondiolas, primero vamos a sellar por todos lados. Los vamos a dorar, ¿sí? Yo la puse, estaba re pegada. Si yo me apuraba y quiero dar vuelta a los pedacitos de bondiola, los rompo todos. Atenti, que primero se sellen y después fácilmente las vas a poder dar vuelta. ¿Se entiende eso? Sí, muy bien. Mi objetivo no es cocinarlos, son muy gruesos en este momento. Mi objetivo es el que te mostré antes. Entonces, los vamos a sellar, así. Los vamos a sellar por ambos lados. Les vamos a poner un poquito de sal y pimienta. ¿Sí? Ahí. Y una vez que estén, empiezo con la receta. Si es para comerlos así, te recomiendo, el romero les queda bien. Poner un poquito de romero, unos dientes de ajo, apenitas vino blanco que se evapore el vino, se va a cocinar sin problema de un lado y del otro, juguito de limón al final y chau. Nuestra receta de hoy es a la cerveza, que es esto. Mirá. ¿Se ve? Sí, se siente. ¿Sí? Son estos, con los puerritos que se van cocinando, la cerveza negra, los diferentes ingredientes, clavo de olor, canela. Sí, les pusimos apenita salsa de soja, que se vaya cocinando tranquilo para mejorar la cocción. Las podés ir dando vueltas de esta manera. ¿Ves cómo van quedando ricas? Con colorcito. Sin ningún problema. Esta es la receta del día. Muy bien. Gracias a Dios. Ahí va. Me los cuida, ¿no, Chino? Muy bien. ¿Alguna duda? Ninguna. Ninguna. ¿Quieren que haga? Vamos a hacer una cosa importante. Unas croquetas. Croquetas para picar algo también. Sí, a ver. Miren, estas croquetas, la particularidad que tienen es, para hacer croquetas, la croqueta tradicional que heredamos de los españoles son las croquetas de bechamel. Esto es salsa bechamel, que la espesa mucho, le ponen más harina de lo habitual. ¿Vieron cuando hacen la manteca y la harina? Le ponen más harina de lo habitual. Le ponen la leche, sal, pimienta. Eso es una bechamel. Si a la bechamel le agrego pedacitos de jamón y queso, los enfrío, los paso después por miga de pan, los empano en miga de pan, se llaman croquetas de jamón y queso. Si a la bechamel le pongo espinaca, se llaman croquetas de espinaca. Si le pongo puerros cocidos previamente, se llaman croquetas de puerro. Y así indefinidamente con lo que se te ocurra. Le ponés champiñón salteadito, croquetas de champiñón. Hoy voy a hacer croquetas con otra base. La base de esas croquetas heredadas de los españoles son las de salsa blanca. Estas son buenísimas y quedan muy ricas y dan menos trabajo cuando querés hacer unas croquetas para una picadita, para los amigos o para un almuerzo o una cena. Estas son espinacas crudas. ¿Ves las espinacas? Están cortadas finas. Espinacas crudas. A estas espinacas les voy a dar sabor. Les voy a poner queso de rallar, queso muzarella, son croquetas de espinaca y queso. Y queso crema. Yo hoy utilizo el tipo americano, pero puede ser el crema que utilizamos los argentinos sin problema. Esto directamente lo mezclo. Chorrito de aceite de oliva y vas a probar acá si le hace falta sal y pimienta. Pimienta seguro un poquito, la sal veremos. ¿Vieron que la espinaca estaba cortada finita? Bueno, esto me permite mezclarla. ¿Por qué son tan sabrosas? Porque la espinaca nunca pierde sabor. Se cocina dentro de la croqueta. Si lo hubiera hervido, parte del sabor de la espinaca queda en el agua. Por más que los haga partir de agua hirviendo, lo que sea. ¿Sí? Entonces, esta es la base. ¿Se ve? Hay alguno que a estos quesos, a este mismo relleno, lo hace con el queso muzarella más ricota. Si les gusta la ricota. Miren, pruébenlo acá. Ahí está. Ahí. Y entonces, sí. ¿De cuántas las hacemos, Chino? ¿20, 25? 20, 25 gramos. ¿Qué forma les gusta? Lo bueno de esto es, croquetas las típicas redonditas, sin ningún problema. Sí. ¿Les gustan las que son tipo unos tubitos? Ningún problema. ¿Sí? ¿Les gusta jugar más? ¿Sí? Estas serían otras. ¿Les gusta directamente hacerle formas distintas? Bueno, sí. No, no, no se asuste. Formas distintas puede ser. No muy grandes porque van a ser croquetas fritas. Así que para que no se asuste acá nuestro amigo Claudio porque lagrimió el otro día. Ahí. Estas las puedo hacer fritas así. ¿Saben cómo se llaman estas croquetas en la cocina clásica con esta forma? Son a base de puré normalmente. Esta se llama Williams porque le pongo el cabito de un perejil y parece una perita. ¡Oh, divina! Bueno, existe todo eso en la cocina. La forma que quieras. Estas croquetas, una vez que están, las vamos a agarrar, las vamos a pasar por harina. De la harina se van a la mezcla de huevo. Ahí va. Croquetas, harina, huevo. Esa es la empanadura que la llamamos a la inglesa. A la inglesa es cuando empanamos con la miga. Pasamos primero por harina, absorbe humedad, después por el huevo. Ahí. Si quieren que funcionen bien, no les miento, hay que pasar las dos veces por el pan y el huevo. Si no, se sale el queso. Si no, se sale el queso. Es para formar una capa que las proteja. Ahí. Entonces sí. Ahí. Ahí está. Redonditas, tubitos. Esta es mi canción. Súbeme las radios. Ahí va. Por favor. Miren. Ay, la perita. Y la hacemos ya que le de forma. ¡Qué divina! Hago las peritas. Hago las que son redonditas, ¿ves? Dos veces por la mezcla de huevo. Y esta también. El tubito. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Ahí va. Ahí. ¿Se ven? Diferentes formas de croquetas. El aceite te lo recomiendo 160, 170. Es 160, 170 grados. Adelante o atrás. Bien, miren. Bien, miren. Bien, miren. Dice el chino. Corrame eso. Peritas. ¿Eh? Redonditas. Las que son más larguitas. Ahí. Las freímos. Cuando es... Acá no hay nada que cocinar. Nada más hay que fundir el queso. No hay huevo crudo, no hay nada en estas croquetas. Está bien. Simplemente que se doren. El aceite 160 grados aproximadamente. Ahí va. ¿Eh? El mini me las mantiene un segundo. Si las paso mucho, se terminan explotando y el queso empieza a salir. Empieza a hervir, hervir, hervir. La rompe. Entonces, en cuanto están doraditas, afuera, ¿eh? No las dejes dos años ahí porque las arruinamos. Buen dato. Esta está al límite. Ahí va. Cuídeme mi perita Williams. Oh. Es la preferida. Va. No encuentro... Ah, acá, mirá. Eh, justel y el aceite. Se ve, ¿no? La redondita y demás. Bolón. Las hacemos, las sacamos, las colocamos, ¿dónde? Las colocamos directamente en un papel absorbente. Cuando salen del papel absorbente, entonces sí, las dejamos en papel absorbente, las ponemos en una bandejita y uno las puede hacer de esta manera, acompañándolas con una salsita de tomate. Hermoso. La módita. Bien. ¿De acuerdo? Sí, ¿cómo? Excelentes. Don viola. A ver. Veamos cómo vamos. ¿Estás? Les voy a hacer dos versiones. No, no somos iguales. Déjame que cure tu pena. Está bueno, ¿no? Está bueno, ¿no? Ese líquido. Cerveza. Se siente el picante. Se siente el picante. Que es bondió la sal y pimienta y le puse un poquito de romero. Estas van a hacer así, tranquilas. Me gusta un poquito del ajo. Vino blanco. Las voy a ir dando vueltas de un lado y del otro y las voy a terminar hasta que se vuelva a secar el recipiente. Esto es como un humo, un vapor. Sería muy aromático del vino blanco que les hace muy bien. Pero son simples de hacer. Hay algunos que cuando salen les ponen juguito de limón. Pero estas son. Ahora los vamos a cuidar que se evapore el vino blanco. Se va a evaporar. No es salsita. Están cocidas ahí para que no queden tan, tan duras por afuera. ¿Estamos? Bien. Bueno. Estas son las croquetas. Si yo quiero hacer un arroz, un arroz para después hacer un salteado de arroz con vegetales o con lo que quiera, normalmente puedo hacer el siguiente arroz. Coloco en un recipiente cebolla. Ahí está. A la cebollita le agrego... ¿Qué? ¿Qué? Este está bien, ¿no? Ahora sí. Gracias, Chino. A la cebollita le agregamos un poquito de ajo. Incorporo para este arroz que es tipo pilaf. El pilaf es normalmente sin ajo. Es de cebolla y arroz. Hoy lo hacemos para que tenga más sabor. Con ajito. Cebolla, ajo, arroz. Lo cocinamos bien sobre el fuego. ¿Lo cocinás para qué? Para que se vuelva transparente, que se caliente cada grano de arroz. Te dedicas un ratito a esto. Sin líquido. Ese es el secreto para que después quede desgranado, que no quede pegoteado, sino que el arroz quede desgranado. Que vos le pasás cuando está cocido el tenedor por arriba y ves que todos los granitos de arroz se separan. ¿Sí? Ese es el secretito. Una vez que está esto caliente, puñas para abajo, tocar los granos de arroz. Tenés que sentir que te quema. ¿Sí? Lo estás mezclando constantemente. Una vez que entonces sentís que quema, que está listo, vamos a incorporarle agua. Agua con sal. Si tenía una medida de arroz, le agrego dos de agua. ¿Sí? Una taza de arroz hasta dos de agua. Hay quienes ponen una y media y un poquito más, depende de la variedad del arroz. ¿Querés ir a lo seguro? Una taza de arroz, dos de agua. Momento para verificar si esto va a estar todo bien. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Probar el agua. No tiene sabor. Es el momento que le puedo echar sal, pimienta, lo que quiera, para que el arroz absorba el líquido sabroso y quede bien. Este, directamente lo tapo. Ahora el fuego está máximo. En el momento que veo que el agua que le agregué estaba caliente, tiene que volver a hervir rápido, así se cocina bien el arroz. En cuanto veo que hierve, tapo y lo pongo a fuego mínimo 20 minutos. Pero fuego mínimo. Si lo dejo a todo lo que da el arroz en 10 minutos, no tiene agua y queda duro. Entonces, acuérdense, en este momento, fuego mínimo para el arroz. Estas son las bondiolitas que estoy haciendo al vino blanco. ¿Sí? Que les dije, evaporamos el vino y van a estar perfectas. Ahí van. ¿Vieron lo que va quedando en el fondo? Voy impregnando las bondiolitas. ¿Sí? Sí. Eso le da mucho, mucho sabor. Ahí van. Si vos decís, uy, pero todavía están muy crudas, le pones un poquito más de vino y punto. Sí, eso no hay problema. Decís, uy, le pongo un poquito. Yo le voy a poner poquito porque están. Un poquito más de vino y las sigo cocinando. A último momento, puedo volver a poner, para que sea más fresco, el sabor del romero. Estas son las bondiolitas a la cerveza. Y ahora les voy a hacer una guarnición que está buena. Dos cosas les quiero mostrar. Miren. La guarnición es, este arroz pilaf, cuando está listo, lo comes. Y guardás lo que te sobra. Este arroz que sobra es el ideal para hacer salteados. Salteados de arroz con lo que quieras. Por ejemplo, hoy, tengo sartenes. Miren, voy a hacer así. Vamos a poner las sartenes, correlos. Y después, Chinito, ya sé que tenés temperatura, todo, pero perdóneme. Miren, pongo un poquito acá de aceite. Aceite. Voy a hacer un arroz para acompañar las bondiolas. Pongo aceite. Al aceite le coloco un poquito de sabor. Cebollita de verdeo, por ejemplo. ¿Se ve? Vamos a poner la cebollita de verdeo. Ahí. Cebollita de verdeo. Estoy haciendo, entonces, una guarnición que puede ser como un salteado de arroz y punto o para acompañar nuestras bondiolitas. Un poquitito de morrón. Ahí. Morrón del color que tengas. Un poquitito de maíz. Este era el congelado. Sí, cada uno el que pueda. Si tenés fresco, buenísimo. Si no, el congelado está bárbaro. Y si no, el de lata. Estos vegetales. Un poquitito de sal. Ahí. Está bien. Tengo estos porotos. Los cociné a partir de... Los puse en remojo de un día para otro. Y después, los cociné a partir de agua fría. ¿Sí? Una hojita de laurel, un diente de ajo adentro del agua de cocción para que queden bien. Esto podría ser un rico salteadito así para acompañar y punto. Pero nosotros hoy les propongo, para acompañar nuestros platos, ponerles un poquito de arroz. Este arroz está frío. O sea, el arroz pilaf que va a quedar muy rico acá. ¿Sí? Como guarnición. Ahí va. Ahí. Sarteneado. ¿Ven? Ahí el arroz desgrana. Ahí va. Lo vamos. ¿Ven? Se calienta. Estaba frío el arroz ya, ¿eh? Es el arroz que guardaste de un día para otro en la heladera, por ejemplo. Si lo cocinaste, como te digo, queda perfecto. Buenísimo. ¿Ve? Sí. Ahí va. Muy bien. Perfecto. Ahí va. ¿Hoy sabe quién cumple años? ¿Quién? Mi amigo Rolando. Rolando Carvajal. Feliz cumpleaños. Te mandamos un beso grande. Feliz cumple. Arriba, vamos. Rolando. Ahí está. Feliz cumpleaños, Rolando. Amigo de toda mi vida, diría. Una gran persona. Beso grande. Vamos, ahí. Sarteneado. Ah. Esto es cebollita de verdeo, lo usamos siempre. ¿Vieron este plato que se cocina en Perú? En Ecuador. Palacete. En Colombia. Sí. Los patacones. Si no, ¿cómo le dicen? Los tostones. Miren, estos son plátanos verdes. Para ser de sarteneo una banana. Si vos vas y querés, es otra variedad que las bananas que comemos acá, las que compras verdes y se vuelven amarillas y después se pasan si estaban en cámara, que no sabés cómo hacer para que no se pasen. ¿Sí? Entonces, una cosa importante. Estos plátanos crudos son incomibles. Estamos. Son para cocinar. ¿Sí? Estos plátanos, yo voy a cortarlos, por ejemplo ahí. Y voy a hacer estas, digamos, de alguna manera, tortillitas de qué? De banana. Cuesta un poquito, tal vez, pelarlos. Ayúdate con un cuchillito. Ah, durísima. Sí, escuchan, ¿no? Track, track. ¿Eh? Ahí está. Es, eh, si estos están amarillos, están maduros y las tortillitas quedan distintas cuando las hacemos. ¿Sí? Así que tienen que ser estas verdes. Ok. Quedan como más brillantes, más babosas cuando las comamos. Miren, este es el trabajo. Bueno, cada uno, el que hace todos los días esto, me va a decir, no, yo pelo, le hago un corte longitudinal a todo y ya, y después lo corto. Perfecto. A mí me da resultado. Miren, ¿saben cuál es lo que sí les quería mostrar? Yo agarro los plátanos. Este es. Los coloco en aceite 150 grados. Sí. No es un aceite a todo lo que da. Y dejo los plátanos ahí tres minutos. Bien, aceite mezcla, cualquiera. Aceite mezcla. Ok. ¿Sí? A los tres minutos los retiro. Y ahora tengo diferentes opciones. ¿Dónde tengo? Acá. Vamos a hacer así. Miren, cuatro. Fíjense, esta me la regalaron. ¿Qué dice? A ver. Eh, ¿qué dice ahí? Se llega a ver. Tostonera. 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 Para hacer tostones. Eh, esta banana. ¿Sí? Bonano. Tostonera. Se pone la banana acá y se presiona y se hace la tortillita. Muy buena. Y esta me la hicieron acá al nueve. Yo siempre les cuento que tienen talleres, carpintería, hacen de todo, lo que se te ocurra. Estas me la hicieron en el nueve. Muy buena. Los carpinteros del nueve se portaron. Canal nueve. Se la pedía Nelson, no me la quiso hacer. Exclusivo, canal nueve. Así que, muy bien. Entonces, sea como sea, la idea es esta. Agarro, agarro un papelito, pongo la bananita acá arriba, pequeña presión. Ahí, tortillita. ¿Sí? Divina. Ponemos acá. Le pongo el papel. La tostonera, presión. Este es César Banana Puerredón, el que está sonando, el amigo de Claudio Celestino. Dame, dame la papá frita. Está blanqueada en aceite, la cociné en aceite. Pero ahora es donde pones el aceite a 180 grados y las metés adentro y las dorás. Tostones, patacones, esto es. Hay veces que son finitos, simplemente. Pero este es esta tortillita. Hay que dorarla y queda perfecta. A mí me gustan apenitas así gruesitas como están estas. ¿Las ves ahí en casa? Sí, sí. Quedan muy ricas. Una vez que está lista, sacamos. Las dorás. Acordate que tiene dos cocciones. Las doramos. Esta le falta un poquitito. Y las vamos poniendo al costado. ¿De acuerdo? Sí. Tostones, rica guarnición para acompañar algún plato. Hicimos las croquetas. Gracias, 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 gracias. Y entonces ahora vamos a empezar a presentar. Miren, vamos a agarrar. Detalle. Probemos el salteado. Siempre probá todo. Antes de la mesa, próbalo. El arroz que tenía adelantado no tenía sabor. Ahí. Perfecto. A ver. Bueno. Bueno, perdón. ¡Dale, hombre! Muy bueno. ¡Vamos! Ahí va. Impresionante todo hoy, ¿eh? Ahí empiezan a aparecer los cuerditos. Ahí va. Muy bueno. Muy bien. ¡Ay, no, no! Ahí está, ahí está. ¿Por qué no apiaste? Ahí estamos. Muy bien. Ahí. Muy bien. Pero sí se me va. ¡Ay, no, no! Gracias. ¡Mira, Rinaldi! Muy bien. El arrocito. Che, los del arroz también podés hacer estos, ¿no? Los que son al romero y demás, como para acompañar, ¿sí? Versión a la cerveza, versión al romero y vino blanco. Las diferentes versiones, un arroz con... Con botitos. Estos son los tostados. ¡Vale, vamos! Guarnición impresionante y rica. Muy bueno. ¿Sí? Que pueden acompañar para este plato. ¿Sí? Energía para que disfrutes mejor de la vida. Mira, 10 de la mañana estamos acá. Y a las 12 están ellos esperándote para darte las noticias. Adelante, Marisa y Esteban. Chau, hasta mañana. Esta situación yo ya me la aguanto. Ya me la aguanto. ¡China! Solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez. Vos no te casen. ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Qué mañana!